Hola, hola a esos amigos y esas amigas, yo soy S. Beto Blows, otra vez de nuevo con ustedes. Gracias por estar conmigo nuevamente. Amigos, se preguntarán que por qué yo estoy vestido así, de esta manera. Es porque vengo de incógnito, porque les voy a revelar un secreto que a los dueños de viveros, a los dueños de norcería o a personas que se dedican a reproducir plantas, no les conviene que ustedes sepan eso, porque ustedes van a reproducir su propia planta sin gastar ni un peso, ni un dólar, ningún quetzal, ninguna lempira, ningún colón, ningún sol, ningún yen. Dependiendo del país donde ustedes se encuentren, no van a gastar nada, simplemente van a saber qué tipo de plantas ustedes pueden reproducir de una manera bien rapidín, bien fácil mis amigos. Y también aprovechando que es Halloween, dije pues me voy a disfrazar de un oso rojo, ya que los osos rojos no existen, entonces voy a ser como un oso rojo que me dice producción, oye, tú no te pareces oso, dice tú, lo que más te parece es la capeosa roja. Amigos, amigos, no mis amigos, ya hablando un poquito más en serio, me dio un poquito de frío en la mañana, ya me voy a quitar esto, sentí un poquito de frío también porque bajó la temperatura o quizás me va a dar un resfriado. Amigos, espero que no sea un resfriado, pero ya decidí ponerme esto acá para grabar este video. Así es que espero que les guste. Estas plantitas se pueden reproducir de una manera bien, bien fácil. Este, de dónde surgió la idea, siempre yo les digo por qué yo estoy haciendo este video. Es porque una vez, este, un cliente en la norcería llegó y me dijo, oiga, lo que pasa que no sé qué será, pero dice, yo creo que mi vecino, dice, yo creo que es brujo. Señor, le digo, ¿por qué su vecino es brujo? Explíqueme. No, dice, yo veo que, que él dice, este, corta las plantitas y los pega, corta, los pega, corta, los pega y dice, vive y se pone bien bonito. Ya dijo, yo empecé a cortar el mío y a pegarla, y a pegarla, dice, el hombre mío al otro día está, pero súper sequísimo, muerto. Y el del vecino, dice, súper bien bonito y bien vivo. No, mis amigos, el vecino no, no es brujo, no es brujo, el vecino, lo que pasa es que el vecino a lo mejor sabe qué tipito de plantas, qué tipos de plantas se pueden, este, trasplantar o quizás arrancar o dividir y hacer más. Entonces, de este tipo de plantas vamos a estar hablando hoy. Espero que les guste, el vecino no es brujo, le digo, el vecino no es brujo, no te preocupes. Entonces, amigos, este, gracias por, gracias por visitar mi video, gracias, este, por apoyarme a esos nuevos suscriptores y también a los que se han suscrito, a todos los que se han suscrito, este, de tiempo, no me canso en decir que en realidad, gracias, muchas gracias, mil gracias y puras, y puras gracias. Gracias, gracias, mis amigos, este, bueno, este, ya voy a dejar de hablar, nos vamos a ir al video, de veras, de veras, gracias también por aguantar mis, mis leperadas, mis ocurrencias, pero bueno, eso es, así, de esa manera soy yo y la verdad yo quiero ser un poco natural con ustedes, ¿verdad? Porque yo para la actuación no, no se me dio, no, no sé por qué será, no, no, a lo mejor porque no fui a la escuela. Dale pues, mis amigos, nos vemos en un segundito, dale, vámonos. Arrancamos, mis amigos, hablando de la bromelia. La bromelia es una planta que tú puedes reproducir, que puedes hacer más plantitas de una manera bien fácil, porque la vida te la da, normalmente las bromelias empiezan a salir más retoños, más hijitos, como tú le puedas llamar, alrededor, entonces tú puedes cortarla y transplantarla de una manera muy fácil, porque como les estaba diciendo, no requiere de agua, o sea, sé que no va a haber ningún tipo de problema cuando tú vas a mover esta planta, también cuando tú veas un cierto tipo de bromelia, como esta bromelia que estamos viendo aquí en la imagen, que ya está de una edad adulta, por decir así, ya esta bromelia, cuando tú le veas que le va a salir una flor, o que le está saliendo una flor, es porque la bromelia ya llegó a su límite, por decir ya, la vida de la bromelia, pues ya, ya este, ya acabó, vamos a decir así, entonces, en la flor que tú le vas a ver a la bromelia, como vamos a ver aquí en esta imagen, exactamente, no es, no es la flor, pero exactamente lo que hay en esa flor es cienes de bromelias pequeñitas, tú puedes cortar esas y transportarlas en un bote, que la verdad es sorprendente que la naturaleza hace eso, pero esta bromelia, amigo, tú puedes, o amiga, tú puedes, este, hacer muchas bromelias de esta manera, no solo en este tipo de bromelias, sino existe una variedad de bromelias que tú puedes, este, hacer, hacer más, duplicar más, ella, como les estaba explicando, algunas dan flor y en la flor trae la semilla, las otras bromelias no dan flor, pero le salen hijitos, le salen retoños, que tú puedes, este, plantarlo con una facilidad y sin preocupación de que se te va a morir, porque la bromelia requiere de muy poco cuidado, así es que como podemos ver aquí hay otros tipos de bromelias que están en este jardín, muy bonitas, con el tiempo se van y se reproducen y así vamos a pasar a la número dos, que esto es el mando grass, amigos, esta plantita también tú puedes plantar, esta plantita por decir así, y al lapso del tiempo de unos cuatro o cinco meses, tú puedes dividir esta planta en cuatro o cinco partes y volverlas a replantar y esto se, también se vuelve a reproducir, a crecer otra vez de nuevo, de esto no necesitas una semilla, lo único que necesitas es ir a un vivero, comprar esta plantita y si la ves que está muy grande la plantita, tú puedes dividirlas y plantarlas y si no, pues puedes ponerla ya cuando tú veas que ya creció, puedes dividirlas y poder hacerlas más plantitas que tú quieras, es, es, ahora sí que sin ningún costo, verdad, es sin ningún, no vas a gastar ningún cierto de dinero, lo único que vas a gastar es tu tiempo en hacer este tipo de cosas, pero yo sé que a las personas que les gusta la planta, les gusta hacer este tipo de cosas, ahora vamos a pasar a la número tres, esta planta se llama oreja de burro, es la familia de los calanchos, pero como pueden ver, en las hojas tienen los hijitos, en las hojas tienen los hijitos, entonces tú puedes cortar esto de las hojas, los hijitos de las hojas y plantarlo en la tierra y esto se reproduce también, les estaba explicando que esta es la familia de los calanchos, pero en especial se le conoce como oreja de burro, aunque yo sé que dependiendo el país va a cambiar, verdad, pero yo se lo estoy presentando como oreja de burro, me acuerdo que una clienta me dijo, oye, usted tiene oreja de burro y me quedé sorprendido que me ha dicho que tenía oreja de burro y me quedé tocando, no, soy un poco medio tontito, pero no, no, no tengo oreja de burro, amigos, vamos a seguir conociendo más variedad de plantas, vamos a pasar a esta plantita que se llama mínima jasmine, esta plantita también, esta es una como guía que es como ground cover, es como que va cubriéndose en la tierra donde tú lo pongas, lo puedes hacer como en un macetero y esto, las guías, las ramitas van creciendo y en sus ramitas tienen las raíces, entonces, ¿qué pasa? cuando tú cortas una ramita y lo pegas en el suelo, automáticamente va a agarrar porque en las ramitas tienen las raíces y eso es bien fácil también de reproducir, de hacer muchas plantitas, más, esta planta se llama la mínima jasmine, es de la familia de las plantas de las jasmine, ¿verdad? pero esta es la mínima, la pequeñita, pero esta planta es un ground cover, es una planta que si lo pones se va expandiendo, expandiendo, ¿verdad? por eso es de que es muy fácil plantar este tipo de plantas y vuelvo y repito, sin ningún costo, ¿verdad? lo único que se va a gastar es el dinero, también esta otra, esta otra plantita que se llama porcholaca, la porcholaca esta también se reproduce de una manera bien fácil, es lo mismo, las ramitas, le cortas las ramitas, las pones en el suelo y no, nada, al otro día amanece como que si no le haya pasado nada, o sea, es bien facilísimo, sin ningún tipo de químico, sin nada, esta planta normalmente viene de muchos colores, es muy bonita, muy buscada, como les vuelvo a decir, puede que el nombre vaya a cambiar, porque dependiendo el país le llaman, tiene diferentes nombres, ¿verdad? pero hoy yo las estoy presentando como porcholacas y es muy, pero muy, muy bonita cuando llega a su tiempo de que florece, muy, pero muy bien bonita, vamos a pasar ahora a conocer los agaves, como el que les estoy enseñando aquí, también cualquier tipo de agave, cualquiera, no solamente este tipo de clases de agave, sino cualquier tipo de agave, perdón, este, se reproduce también por medio de retoños, de hijos, no sé cómo le podrían decir, que tú plantas el agave en el suelo, ¿verdad? y con el tiempo tú vas a empezar a ver más matitas chiquitas que vienen saliendo alrededor, como tú ves esto, y así tú puedes multiplicar los agaves que tú quieras y, bueno, hacer más plantas, ¿verdad? para hacer, extender tu jardín, pero este es el tipo de plantas que, de las que yo sé que te puedes ahorrar un dinerito si, si, este, encuentras esta planta o si tú un día compraste una planta, no compres más, con este tipo de plantas, este, vas a, vas a obtener más, y no solo existe un tipo de agave, sino existen muchísimos agaves, pero, eh, estoy hablando que esto se reproduce, la sansidberia o la snake plant, o le dicen, se me olvidó el otro nombre, pero tiene varios nombres esta planta, esta también se puede reproducir de una manera bien fácil, este, lo único que tienes que tener cuidado es de poner, no ponerle mucha agua, porque se pudre, pero en realidad esta planta también la divides, plantas, y la pones en el suelo, y créeme que, así al 100%, yo te digo, no vas a tener, este, ningún tipo de dificultad en cuanto a, en cuanto a, que se te vaya a morir, o cosas así, no, al contrario, es bien agradecida esta planta, no requiere de mucha agua, tengan mucho cuidado en cuanto al agua, no le pongan mucha agua, y nada, o sea, lo plantan, y créeme que, si esto se multiplica de una manera increíble, es bien bonita, muchos dicen que ayuda con el oxígeno, la verdad no les sabría decir, pero muchos dicen eso, ¿verdad? eh, pero bueno, estamos hablando de que se reproducen, como esta plantita también el río, el río oyster, también esta plantita, este, tú la cortas y la incrustas en el suelo, y no hay ningún problema, vive como que si, no haya pasado nada, bien resistente, eh, también con esta planta, tengan cuidado en cuanto al agua, eh, no, no, este, esta plantita no, no lleva mucha agua, porque si ustedes le ponen mucha agua, también tiende a podrirse, y le sale un, como un honguito blanco, y hace que, hace que mate la planta, eh, existe en otro color, como pueden, como pueden ver aquí, este es el río oyster, pero de color negro, es el, el negro, el otro que vimos es un poquito más clarito, pero lo mismo, eh, esto tú lo puedes reproducir de una manera increíble, o sea, sin, sin ningún químico, sin nada, nada más lo cortas, lo, eh, incrustas en el suelo, lo plantas en el suelo, en la tierra, donde sea, y esto viene para atrás, esta otra plantita también, que, eh, la número nueve, ¿verdad? que, este, es bien bonita, este, se llama serum, esta plantita también, eh, la cortas, el pedacito que tú sea, que, que sea, lo pones en, en la tierra, y, nada, viene para atrás otra vez, yo sé que con esta plantita, muchos, o los viveros, pues, las norcerías, con este tipo de plantas, hacen, de verdad que hacen buen dinero, porque, no se necesita, a, cuidado, por decir, mucho, y, no se necesita nada, nada más es de cortar, y trasplantar, y, y ya, eso es todo, entonces, también, si, tú tienes esta planta, verdad, y, quieres comprar más, pues, no compres más, de, de esta tú puedes hacer más, este, más plantitas, que, la verdad, es bien, bien bonito, bien, bien recomendado, por supuesto, aquí con ese Beto Blows, y, como siempre les he dicho, espero que, todas mis ideas, este, hagan, las hagan, verdad, y, y me gustaría que me dijeran su resultado, vamos a hablar también del, del, este se llama, Fox de Olferon, es cola de zorro, pero, pequeñito, es, este, es un bush, es una, es una planta, esto también, tú lo puedes reproducir, dividiendo la, la planta, no hay ningún problema, no se va a morir, o la otra, eh, en la raíz, sale como un tipo camote, no sé cómo se le podría decir, es como un tipo de semilla, pero como un tipo camotito, eso tú lo plantas, eso sale para atrás, o si no, también, este, tienes una en tu casa, o compras en un vivero, esa la divides en dos o tres partes, como tú veas, y también puedes hacer, este, más, más plantas, esta plantita no crece mucho, es bien bonita, este, para lugares, verdad, donde necesitan plantas, que no tapen algunos, algunas otras plantas, esta yo te la recomiendo, es muy, muy bonita, en cuanto al agua, no hay ningún problema, le pones mucha agua, muy poca agua, definitivamente no hay ningún problema, es bien resistente, amigos, esta otra planta, que se llama colorama, esta también, increíblemente, esta planta también se puede reproducir, si tú encuentras una planta grande, porque esto crece, alrededor de unos, tal vez unos cinco, cinco metros, por decir así, o quizás un poquito más, un poquito menos, dependiendo el lugar, pero tú le cortas una ramita, y este, la siembras en el suelo, la plantas en el suelo, y hace como que si no le va a pasar nada, como que si no le pasó nada, lo puedes conseguir en varios colores, como tú puedes ver, es este otro color, y existen otros colores, como cafecito, que ahorita no tengo la, el video, o la fotografía, como para enseñarlos, pero existe varios colores, pero si tú ves esta plantita también, o sea, nada más le cortas un gajito, lo pegas en el suelo, y no pasa nada, no, no siente, no resiente nada, esta es la última, esta se llama Lidiofos, este es este, este también tú lo puedes dividir, sin ningún problema, por decir, ahorita está en un tamaño, pero ya cuando dejas que pase el tiempo, esto se, se hace más grande, entonces tú lo puedes dividir, en varias partes, y replantarlas en otro lugar, y créeme que no, todo bien, este es otro tipo de Liriope, pero este es del color más clarito, que también lo puedes dividir, amigos, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en un segundo, sale, vamos. Estos amigos, y estas amigas, gracias por haberse quedado, hasta el final del video, gracias por todo, vamos a seguir, voy a seguir haciendo más videos, con diferente contenido, así es que esperen, esperenlos, y nos vemos, a la próxima, sale, vámonos, bye, bye. Bye. Ese, peto, blog, ¡Gracias!